¿Qué vas a colocar? Los peones. A ver, ¿qué dice los peones? ¿Dónde va el peón? A2. A2. ¿Y el otro? B2. Perfecto. ¿Cómo caminan los peones? ¿La primera vez? La primera vez camino un paso. Ajá. ¿Para qué es esta flechita? Para caminar un paso. ¿Y esta grandota? Para caminar dos pasos. ¿Este va a caminar cuántos? Dos pasos. Muy bien, a ver. Uno, dos. ¿Y la segunda para qué es esta flechita? Para caminar un paso. Ah, que la segunda vez. O sea, que aquí estaban primera vez. Y aquí caminó uno. Y la segunda vez que caminan, caminan nomás uno. Ah, bueno. Muy bien. ¿De qué escuela eres, compadre? Del Pensado Mexicano. ¿En la tarde o en la mañana? En la tarde. ¿Y en qué año estás? En quinto. ¿Y cómo te llamas? Brian Emanuel Ramos Hernández. Muy bien. 2003 es 16 de junio. Muy bien. Vamos a ver qué pasa.